Yo me hice capuchino porque conocía a los capuchinos y en mi pueblo había un padre, un sacerdote que venía a celebrar la misa, tenía su familia allá, pero también había lo que se llamaba entonces un hermano lego, alguien que iba a pedir la limosna y yo conocí a estos hermanos que eran populares y que además eran santos y yo quería ser también santo, quería ser capuchino, sacerdote y santo. En estos días en que he estado de cuarentena aquí en Santa Marta, uno de los ejercicios que he hecho ha sido repasar mi formación y he ido uno a uno trayendo a la memoria y al corazón a los formadores de Alsasua, a los formadores de Zaragoza, a mi maestro de novicios, soy de uno de los dos noviciados que tuvo Lázaro Iriarte como maestro de novicios y después en teología. Y he ido repasando y he ido admirando cada vez más aquellos hombres a quienes conocí, a algunos les tuve miedo incluso porque eran muy exigentes, pero he dado gracias a Dios porque puedo decirlo a boca llena, he encontrado realmente sacerdotes, religiosos, capuchinos, hermanos que verdaderamente me asombran ahora y me asombraron entonces por su virtud, por su santidad, realmente hermanos. Hemos tenido y tenemos grandes hombres y esto hay que agradecerlo a Dios. Los grandes formadores no tanto porque fuesen educadores con sus discursos, sino por el ejemplo de su vida. A estos jóvenes que están en formación yo les diría lo primero, que se enamoren de Jesucristo, que pongan a Jesucristo en el centro, porque sin eso todo se viene abajo, ni todas las teorías del franciscanismo, ni el ecologismo, ni de la eclesiología. Cristo es una persona, Cristo nació de la Virgen María, la madre pobre del rey pobre, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo nos ama y nos redime. Y esto es lo importante en la vida cristiana y en la vida franciscana. Y en segundo lugar, les aconsejaría esto que he visto en mi propia vida, que estén con los ojos abiertos para acoger a los hermanos. El Señor me dio hermanos y estos hermanos que tienen ustedes de formadores, tienen sus defectos, tienen sus debilidades, pero sin embargo tienen tanta virtud, tienen tantas cualidades que ahí es donde ustedes van a encontrar puntos de referencia. Y el tercer punto les diría algo que a mí me repitió una y otra vez el maestro Novicios y después en la teología, que lo más importante es la disponibilidad y el espíritu de sacrificio. Las capacidades que uno pueda tener intelectuales más o menos altas, la especialización, etcétera, va a servir de poco. Lo más importante para el hermano va a ser este corazón fraterno que se forma desde el interior con la ayuda del Espíritu Santo y desde el exterior también con la ayuda de los hermanos, son los hermanos. Ya lo decía ese refrán que si santo has de ser, tu hermano te ha de hacer. Es una cosa un poco malévola, pero es la gran realidad. Nos hacemos hermanos, nos hacemos franciscanos siendo hermanos, de manera que ustedes no duden en enamorarse de la orden capuchina que no está en los libros, sino que está en estos formadores y en estos hermanos que ustedes tienen. Les deseo que sean unos buenos capuchinos, que sean unas personas felices. Paz y bien a todos y a cada uno. Paz y bien a todos y a cada uno.